MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Mensajes de los ángeles para ti, Arcángel Miguel y decreto de la espada azul de San Miguel Arcángel más consejo de tu ángel para hoy El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Miguel y te dice Qué fácil resulta juzgar cuando se está fuera de los zapatos de otra persona El ser humano debe aprender a empatizar mejor y a no juzgar a nadie porque esa es una de las lecciones más importantes de sus vidas Así os pasa con los demás Fácilmente juzgáis por las apariencias, criticáis actitudes o ponéis en tela de juicios sus palabras o decisiones Pero, ¿acaso conoces sus verdaderas razones? El único que lo conoce es él, es más No sólo lo conoce de oídas sino que ha querido entrar en vuestras mismas experiencias para entenderos de verdad para daros la mano y darles una salida cuando a veces las situaciones muestren lo contrario posiblemente lo que tú puedas juzgar para otra persona sea una lección de las más importantes para ella Él conoce vuestros mejores deseos Pero también sabe que vuestro terreno es resbaladizo e inestable Por eso, él siempre tiene misericordia Hoy debes tener una mirada de misericordia Te invito a que hoy sientas sobre ti los ojos de él Esos ojos llenos de ternura y cariño por ti Esos ojos que, aunque te alejes o te equivoques siempre te esperan Y hoy, cuando veas a alguien que tiene un resbalón de mal hablar o de error aplica la mirada de la misericordia Hoy no juzgues Disculpa sabiendo de dónde provienen esos errores y ama Recibe mi bendición en forma de luz azul para tu vida quedando limpio de todo error cometido por ti a lo largo de toda tu existencia Nos vemos en el camino Solo ama Consejo de tu ángel para hoy Tu ángel te dice hoy, 7 de agosto que ha llegado el momento de seguir adelante y no debes permitir que nadie ni nada te detenga Hoy tendrás algunas dudas con respecto a algunos asuntos que tienes entre manos Pero no debes permitir ni dar cabida a la duda Adelante con la fuerza que las influencias te proporcionan para el día de hoy Si estabas planeando o proyectando algún cambio en alguna empresa de tu propiedad el consejo de tu ángel es que lo realices Si por el contrario son cambios que te han propuesto en tu actual empleo te aconsejan también que los tomes Los cambios que vengan de parte del mundo laboral sea en la faceta que sean serán cambios buenos y fructíferos a muy corto plazo Durante el día de hoy es posible que te lleguen oportunidades laborales de la mano de una mujer joven o persona que hace tiempo que conoces En las relaciones de pareja se presenta un día predispuesto al diálogo a la comprensión y a la armonía entre la pareja Durante el día de hoy sería interesante que proyectaras la compra de una propiedad a largo plazo Si es que lo tienes en mente Si en estos momentos no puedes si al menos deberías ir madurando la idea pues las influencias del día sí te lo aconsejan Día especial también para planear salidas con tu pareja fiestas en pareja momentos de ocio en pareja para proyectos a largo plazo en pareja para todo lo que tenga que ver con el crecimiento y estabilidad de la pareja También tienes la oportunidad de conseguir un dinero extra que tenías pendiente por cobrar puede ser debido a tu salario o bien algún dinero que te deben En la salud deberás prestar especial atención a las rodillas y caderas pronóstico válido para todos los signos del zodíaco Decreto de la espada azul de San Miguel Arcángel para la protección Amado Arcángel Miguel, príncipe guerrero y primer Arcángel del cielo vencedor, espanto y terror de los rebeldes espíritus infernales Guardián de las almas de los hombres En este instante acude a mí con tu invicta espada de luz azul y tu ejército de santos ángeles para cortar liberar mi hogar de espíritus malignos de toda maldad, oscuridad y temor de todo enemigo y de todo mal enviado y con tu peculiar protección aleja y elimina toda maldición amorosa, física o económica Cortado está todo lo negativo y entrando en mi vida todo lo bueno y positivo Amén Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos Hasta mañana